Y cuando la tomo en mi casa y chuleando, y la estoy chuleando, le metí la mano, tú sabes, para abajo, y le vi ese semillón. Y le vi esa mano, y le dije, mole, esta semilla está acumulada, y ella no. Si usted se escapa de su casa con el periodo, usted no es una bandida, usted no es ratrera. No, y hay mujeres tan ratrera que se escapan, como dice, que le van a el mario a pegarle el cueno con la menstruación, yo era una ratrera. Yo tenía un suegro, y yo cada vez que iba a esa casa le llevaba cuatro jumbo. El último suegro que yo tuve, me sentó con ella a fumar juzga y a beber cerveza. Y la hija con otro allá. Ahí, igualito, dure dos horas ahí. ¿Qué es lo que es, mi gente? Un aplausito, Loti. Estamos en una edición especial nueva, estamos en el canal más psicópata que tiene YouTube. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado, denle like, suscríbanse y comenten. Vamos directo al show, como el programa del chamaquito que está en Alofoque. ¿Qué guata dijo que es pájaro? Entonces, hoy estamos con un invitado especial, el guata, que es un personaje de un tipo como raro, porque yo lo veo ahí, como que tú no has visto miedo del guata, como que él lucha por veces raro en los videos. Ratrero. Sí. Y se enconde ahí, pila. Sí. Bacanísimo, eh. Entonces, yo veo que el guata es un tipo jocoso, bacano, que tiene como la misma sintonía de nosotros. Y queremos hablar de un par de temas bacanos con el guata. El guata es experto en ratrerismo internacional. ¿Dónde tú estudiaste eso, guata? En la universidad de Opacandestán, allá. Sí. Entonces, yo quiero que tú me hable, guata. Diferencia entre un sufrido y un ratrero. No, te la voy a hacer más simple. Diferencia entre un bandido y un ratrero. Ok. A ti, mujer, si usted se escapa de su casa con el periodo, usted no es una bandida, usted no es ratrera. ¿Cómo así? Dije, me voy a escapar de mi casa. Tú tienes periodo, mi amor. ¿Para qué tú te escapar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Tú no vas a hacer nada? ¿Se escapa de su casa de qué? Que una mujer se escapa de su casa es una bandida. Sí. ¿Estamos claros de eso? Sí. Ok. Con el periodo, tú eres una ratrera. Es verdad. No, y hay mujeres tan ratreras que se escapan, como dice, le van a Imario a pegarle el cueno con la menstruación. Tú eres una ratrera. Ahora, es que hay mujeres... ¿A pegarle el cueno con menstruación? No, pero es que hay tigres que... Diablo, qué bobo. Porque es que hay esposos que no tienen relaciones con el periódico y hay tigres dispuestos a coger un cuerno de esa tipa con el periodo. Si usted, caballero, tiene que estar frío con su esposa, ¿para qué ella le dé un chingo? ¿Usted no es bandido? ¿Usted un ratrero? Diablo, ¿sí cómo funciona esto, guaca? Oye, esto. No, me lo he preguntado. ¿Tiene su mujer? Viven entre casa. Yo tengo que estar frío siempre. Y tienen que estar frío con la mujer. Digo, no, tengo que llamarle esto. Una yaró, una vaina. Guaca, ya sí. Coño, no, pero que tú estás hablando de novia. Estamos hablando de gente casada. Que vivan entre casa. Entre casa. Eso es cuando tú te cases. Ya tú no has pasado por eso. No, por eso. Ellos son un ratrero y ya nos vivimos juntos y como quiera. Exacto. Pero, ya tú estás hablando de gente que están en una sola casa. En una casa, viven juntos. Ajá. Digo que el hombre tiene que estar frío para que la mujer le entreguen. Sí, yo tengo que estar frío con mi mujer para que me haga un chingo. No, ya usted está en mi casa. Usted vivía ahí, eso es mío, eso es mío. Eso es mío. Claro. Bordy Ford, eso es tuyo. Claro. Es verdad. Ese es un ratrero. Yo te digo la verdad. Si está moquillado, hay que rapar sin mirarlo. ¿De quién es eso? ¿Eso es tuyo? Y se lo preguntan. No, de verdad. No, de verdad. Que me digan que eso es mío. No, porque yo estoy quillado. Recoge, recoge, recoge. Recoge Poy de Ford. Es mentira. Los pana. Los pana. Estos pana de uno, pues son pana de uno. Más de 55 pares de Jordan. Dos maletes gorra. Andan a pie. Ande el diablo. Usted me manda. Usted borratero. ¿Es verdad? ¿20 mil dólares en tenis? No, no, pero oye. El que menos cuesta. Cuesta 17, 17 mil pesos. Oye, pero eso no. El que menos cuesta. Eso no son ratreros nada. 300 dólares es fácil. Dice Huaca que eso no son ratreros nada. Mira, eso no son ratreros nada. Eso no son bandidos. Eso son ratreros. Mira, eso no son bandidos ni ratreros. Hay tigres que se la privan en rico con las mujeres de la calle y con las mujeres de su casa. Son una miseria. Eso y son ratreros de verdad. Eso es lo que hay que darle una pela de ratreros. Para su madre. Agarra a la mujer y se haya un bocetito a comer pechuga o en el blue. Y al otro día a la mujer y que no, la toma la siena. Y a la mujer y que no, 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 no. No, 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 no. No, y lo que me quilla es que si la mujer... El estado más caro que piensa mal. Espera. Si la mujer lo bota, están llorando. Ay, sí. Y no le pintan ni la uña ni el hielo. Ellos se atreven a llorar por eso. Ellos se atreven a llorar por eso. Ni con transparente, guaca. No, porque ahí viene. Ni con transparente. De bandido. Ahí viene de bandido a sufrido. Ok, aquí. Diferencia entre de bandido y sufrido. Ahí viene la diferencia entre bandido y sufrido. Si usted, su novia, lo lleva a conocer la familia. Sí. Y las hermanas están más buenas. Ustedes han sufrido, de verdad. Ya lo ha pasado miles de veces. Que uno se baja con el amague. De que veía, lo que chingas que estás rica. Cuando ella te enseña la mamá. Hasta la mamá. Hasta la mamá. Hasta la tía. Prima. Está más buena que ella. Esa es la que está chueca. Cogí la chueca. Bandido y un sufrido. Si usted se deja de su pareja. Móndale una pena. Si usted se deja de su mujer. Duraron tanto tiempo y tanto vayas. ¿Por qué usted tiene que hablar lo que usted hizo por ella? Usted era un bandido. Usted un sufrido. Claro. Ese es el resentimiento que te queda ahí. Si tú tienes que decir lo que tú hiciste por ella. Las veces que le pagué a la universidad. Diablo, sí. Ahí tú no era un bandido. Usted un sufrido. Si te duela lo que tú hiciste por una persona. Ya. Que ya no era tuyo. Ya. Tú eres un sufrido. No. Miren, ¿qué te ha pasado? No, chamaquita ya terminamos, en verdad. Sí. Y ya. ¿Se quedó ahí? Sí. Fulano, ¿qué te ha pasado? No, eso se va a tener una vecina. Sí. ¿Se me fue con vosotros? Sí. ¿Para ti me con nadie? Sí. ¿Para ti me con nadie? Que si no te duela, tú no tienes que decir por qué, sino qué. Dice, terminé con ella. ¿Pulidecío? Sí. Es bobo. Ahora es un bobo, mira, mira. Yo me iba llorando. ¿Qué? ¿Qué? Es un bobo. Mira, tú sabes lo que es un bobo. Tú agarras y sacas un juego de cama. Ajá. Sácalo un televisor. Y que a los dos meses te bote y tú debiendo pa' irme ese bacán. Que tú eres garante de un préstamo que cogió ella. Es un bobo. Que tú eres garante. Ay, tú eres sufrido. Oye. Tú eres sufrido ahí. Que tú eres garante. Ah, te digo que también me quilla de esto. Que una vez yo tenía una novia. Ajá. Y yo le regalé un detallito. ¿Cuál es el detallito? Y vino el ex y le dijo, ay, yo podía regalarte algo mejor. Desgraciado fue, no se lo regalaste. Es verdad. Es verdad. Y ahí tigre así también. Tú eres un llorón sufrido. Sí, sí, sí. Llorón sufrido. Sufrido. Para San Valentín. A ver, para San Valentín. Yo estaba conociendo a una persona. Ok. No, eso día se conoce a cualquiera. Ya, coño, cuanta, pero ya tú no eres un bandido de los sufridos. Tú eres un idiota. Sí. Mala fecha como quiera. Mala fecha como quiera. No, que dos meses antes. 24 años nuevos. Dos meses antes. Claro que sí. Discúlpeme, le fallé. Sí. Conocí a mi tipa. Y fue planeada. Ahora, la conocí en diciembre. Nos vimos en febrero. En enero. Y en febrero me invitó para su casa. Ya lo fue planeada. Y en enero, yo la conocí. Ah, que tengo hambre. Digo, déjame llevarte algo para conocerte por el camino. Y me invitó ahí. Y la mamá estaba ahí, Vani. Sí. Ya, cuando calculé la vaina. En febrero voy a llevarle su regalo. Pero tú sabes que eso es... Soy Price. Ok. Un peluchito que tiene un cuenocito agarrado. Que dice, te amo. Te quiero. Te quiero. Eso es para el guata. Porque eso es para el guata. Eso es para el guata. Eso es para el guata. Ah, ya. Ah, ya. Hay un guata que sabe, sabe. Ah, ya. Es de su vaina. Esos peluchos que tú... Aquí, aquí. El más caro cuesta 715 pesos. Pero es el tamaño de guacar. No cabe. Si yo lo pongo ahí. No, es mi hora caro. 12 dólares. No, y también estamos revisando. 12 dólares en bulletin con todo el mío. Escuchen. A ver, yo llevé mi peluchito, mi vaina. Un collarcito que lo hace mi prima. Con el inicial de ella, el inicial mío. No, pero era de 16. Era de 16 años. No, no. La vaina comenzó la vaina. Va a la inisación. Toda la inisación, la vaina. Ajá. La vaina. Y es que ella una vez me llamó por cámara. Y se iba a bañar, y yo me emocioné. Y yo me iba ahí. ¿Tú hubieras de marcar? No, yo llegué. Es que para llegar a la sorpresa. Ya, porque yo la mamá me vio la primera vez que yo fui. Sí. Y eso no era que yo vaya de nuevo. No. Cuando yo vi, había unos sentados en muebles. Y el otro tocando igual que yo. ¿Los dos tocando? ¿Todo afuera? Sí, no. Había uno tocando. ¿Y tú atrás que estás tocando? Había uno sentado en muebles. Ajá. Esperándola a ella, que se cambieara. Para salir juntos. Sí. Había otro tocando la puerta. Ajá. Y yo subía, y yo subía a la escalera. Ajá. Los tres. ¡Eh! ¡Uey! ¡Uey! Los tres se quedaron así, mira, como un paráneo. ¿Y tú? ¿Y tú, para la verdad? Digo, para mí, fulana. Digo, oh, la verdad. Y adivina quién no abrió la puerta. ¿Vale? Chamaquito, no abrió la puerta, pues. ¿De acuerdo? Para el fulana. Ah, la verdad. Sí. Y ella en toalla de que, de que. Oh, ¿y ustedes? Ya. Por un lado, fue bueno, porque fue en tres meses. Nunca parará. Nunca parará. ¿Tú sabes qué cosa uno no puede hacer? ¿Qué? Eh, aparecerse en la casa de los suegros con detalle. Yo tenía un suegro, y yo cada vez que iba a esa casa le llevaba cuatro jumbo. Y un día yo, oye, suena cada vez que iba. Sí, sí. ¿Cuánto hay frío con el suegro? Es que van de los suegros con la mano vacío. Pero espérate, pero espérate. Claro, eso no luce a nosotros. Y duré pa' y de día, pa' y de día. Nosotros. Y duré pa' y de día sin llevarle la cerveza. Ajá. Y ya escuchaba vainas así remurando. Y un día fui sin nada y no me abrió la puerta. ¿Qué llegó? Y dije, ya me veis si este hombre es interesado, de verdad. Agarré una funda y hice un busto, metí un posto y fui. Y ahí parece que me dijo, coño, chamaquito, trae la cerveza. Y me abrió la puerta. Claro. Y cuando la pasé, que la abrió, dijo, pero esto no es leo, usted es un hombre muy interesado. Déjeme decirle, pero usted es muy interesado. Porque la vida no se trata de mi interés, ni nada, ni de dinero. Yo vengo a compartir con usted, a traerle mi amabilidad. Se lo dije a sí mismo, le dije, usted es muy interesado. El último suegro, el último suegro. No, yo la dejé a ella por él. El último suegro que yo tuve, me sentó con ella a fumar juzga y a beber cerveza. Y la hija con otro allá. Igualito, dure dos horas ahí. Sí. Me tiraste por ahí, dice que no te voy a responder. Diablo. No, pero... No te voy a responder. No, pero el papá es excepcional ahí, porque yo sería ese papá también. Oye, este. Yo sería. No, ahora tú eres el top, que no caminas. Sí, deja que la tela se ve ya. No, mira, mira. Lo bueno que la tuya es para... Y nada más es una cosa que puede salir y ya. ¿Cuál es lo que pasa? Y ya, pero más de ahí no esperes. Pero mira, lo más incómodo de tu ir a una casa de un seguro sin cuarto, es cuando tuve... Yo me daba, que no me daba. Tú me daba, pero yo no, porque yo iba a cinco años. Sí, ahí va, ahí vamos, güey. Yo llegaba a Cierro, güey. Y yo llegaba a Alan B. Mira, tú eres un rey. Ahí me vio ser guerrero. Sí, es un guerrero. Hay gente que no tiene vergüenza, después estás roca, sí, es roca. Después de ese estoy yo. Pero mira, ellos venían y compraban un pila de cerveza y pum, y yo sentado. Dí, ¿qué quieres? Yo no, no, tómatela. Pero yo no notaba que era trabajando, que estaban en loquito. Si te tomas un vaso y te pegan dos cervezas. ¡Claro! Porque además yo me metía y me la calculaban, ya llevo un guaca de chamaquito. Pues empiezan a tirar el puya, al final. Diablo, quedan dos nada más. Quedan dos nada más. ¿Tú crees que el coelmado está abierto? ¿Tú crees que el coelmado está abierto? A ti. ¿Abió tú no eres de para allá? Ni por ahí, ni por ahí. Es que él no ha ido por ahí. Y yo como... Ahí le tiro a guaca, ¿qué es lo que es guaca? Llámame, que broma. Sí. Pero sí, ay, Dios mío. La llámame, la llámame, ey. Sí, llámame. Esa épica esa. Sí, llámame. Y no hay una vaina que te me enamora de un tíñe de granado. Diablo, sí. El amor más puro y sincero es el del hombre de granado. Mira, le voy a dar un consejo a la novia mía. Cuando yo te oye que yo te amo más, pero de que tengo pay de peso, tú surupo. Ay, guau. Es mentira, esto es meme, para que no lo pongas. Es verdad, que ahorita está dejándome en visto. Nunca te había hablado tanto de la verdad como te hablé ahora. No, esto es meme. Me enamoré de una chamaquita diciéndole la verdad. Yo creo que fui el único ser humano. Atención, récord gine. Ella me preguntó, pero la relación de nosotros iba bien. ¿Y por qué de un momento a otra flasher? Yo le dije, porque consiguió un trabajo. Es que en Oye, yo te amo mucho. Sí. Así. Ella me quiso así. ¿Es verdad? Ella me quiso así. Esa era la verdad. Esa era la indicada. Esa era, no. Nunca para nada. Nunca para nada. Sí. ¿A qué que viene el viajero de Estados Unidos? ¿Cuál es la función del viajero? Encontré a mi casa y de todo, un tigre y de todo. Sí, con los cuartos tuyos. Vámonos para allá a pasar. Me cayó atrás. No, que es lo que duro. Y pa, tú después irte para Estados Unidos y no sacarle papeles ni nada. Ni nada, ni nada. Te miras cuántas mierdas. Diablo, calles. Una pregunta, Guata. Háblame de trotes que solamente pasan los viajeros. No, no. Yo voy a decir esta. Porque yo vi esto, que lo publicaron muchas personas. Voy serio, ayúdenme ahí. Lo publicaron muchas personas. El meme que dice, vive en una habitación en Estados Unidos y aquí viene Rentavilla. Muchos lo vieron en ese estado. Claro, claro que sí, claro que sí. Porque vivamos en una habitación en que podemos Rentavilla. Es verdad. ¿Nadie paga renta? Sí. ¿Una renta son dos mil, tres mil dólares? Por eso no he viajado yo. ¿Una? Sí, no he viajado. Yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos. Pago ciento pesos, ciento catorce pesos de teléfono y ciento ochenta pesos de seguro de carro. ¿Cuánto vivo yo un mes aquí? Y quinientos pesos de renta mensual. Sí. Vivo en una habitación. Imagínate que yo viviera en una casa. Dos mil de renta. Ya, te desconfiguraste completamente. Yo no estoy casado ni tengo hijos. ¿Para qué yo quiero casa? Es verdad. Hay una habitación que yo quiero para dormir y yo paro en la calle. Wata, ¿cuándo va a ser que tú ya formalice una relación, te estabilice? Pues si la gorra. Está bonita. ¿Cuánto es que tú quieres, Wata? ¿Cuánto es que tú quieres? Está linda. ¿Cuánto es que tú quieres, Wata? ¿Cuál es la diferencia de la mujer? Yo creo que tú me digas, Wata, porque tú tienes que tener esta experiencia. La diferencia de la mujer en República Dominicana y la mujer de la Dominicana en Estados Unidos. Yo no voy a decir nada. Yo voy a hablar por mí, por cosas que me han pasado a mí. Ok, ok. Por cosas que me han pasado a mí. Sí. Son más limpias las de aquí. ¿Cómo así? Sí. Aunque a las de aquí se vean con más brillo. ¿Cómo así? Espérate. De aquí son más limpias. Pero que después ya que viene el jabón verde y todo lo que... Todo el jabón. Todo el jabón. Ese jabón verde. Lo hacen el pa' venderlo pa' afuera. ¿Esa gente? ¿Usted no se va allá con ese ya? Cuava. ¿El que huele mucho? El de PRI. El verde, el verde. Viajero, luego de un tic. Compré muchos jabones de esos y metan en la maleta. Que la ropa llega con olor. Sí. Y en el closet también. Todo llega con olor aquí. ¿Y desde que te huele ese viajero? Ese viajero con ese olor. Dago el diablo. Listen, everybody. Las mujeres de aquí tienen facilidad y son abiertas. Pa' allá hay ginecólogos. Ginecólogos. Las mujeres de aquí van a los ginecólogos. Las de aquí yo he visto a Parque. No, que viene y yo he chateado con Parque. Me han dicho, no, que estaban en el ginecólogo. Las de allá parece como que le tienen miedo a esa gente. ¿De verdad? No, yo aquí no voy a decidir que qué huele. Pero las mujeres tienen sus olorecitos bacanos, heavy. Aquí un olor que yo no me huele igual en verdad. Son unos jabones vaginales, caray. No te confundas. Eso es el emisor, papá. Pero huelen heavy. No, ya hay el emisor. Es unos jabones, olores florales. Ya, 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 después de tres horas hay baño. ¿Es verdad? Después que me han. Me ha pasado algo, cosa que me ha pasado a mí. Esa es otra que en invierno las mujeres, ustedes, de que toallita de que de hume. ¿Se lo jodan? En invierno, de que todo. Ah, yo no duermo con nadie, pero ustedes tienen que bañar. Sí. Es que yo no duermo con nadie, a mí no me importa bañar. Baby White. La trena. Es más fácil la suciencia en Estados Unidos. La vaina es que, es que yo no duermo con nadie. Desde ahí que se agarran. Sí. Y esa cama como una parcela. Así me crezco. Guadal, yo quiero saber qué nosotros tenemos que hacer cuando la fea del coro no quiere seguir la parranda. Estamos el coro bacano. Y la fea daña la vaina. Ajá. ¿Por qué la fea daña la vaina? ¿Por qué que la fea daña la vaina? ¿Tú sabes que tú eres fea? Sí. Lo que pasa es que tú hablas, porque tú nunca has sido ahí feo de un coro. Yo una vez fui feo de un coro y todo eso, lo que tú dices, yo lo pasé. Yo sé lo que se siente ser feo del coro. ¿Pero tú no daña el coro? No, pero se siente nasty. Yo siempre soy feo del coro. Yo siempre soy feo del coro. Yo no lo daño el coro, yo no lo daño el coro, yo siempre soy feo del coro, pero yo no lo daño el coro. Si tú no lo dices yo ni creo. Ni te lo creo. Es que esas son las que dicen. Ay, ya. Dice que ya vámonos. Sí, sí, porque esas son las que dicen. Dice que no, vámonos para la casa. Mira, lo más lindo, lo más lindo es una fea más amable. Sí, lo mejor y te caen en gracia y tú quieres ser hasta panita de esa gente. Aunque tú no la quieras tener pegada, pero te caen en gracia. No, y hasta tú la quieres tener pegada porque tú la quieres tener como panita. Oye, el hombre que tiene relaciones o hace algo con una fea, la idea va a pasar la mejor noche de su vida. ¿Cómo así? Es que las feas tienen que hacer todo bien, manito. Las feas tienen que hacer todo bien. Si rapan, rapan bien. Si cocinan, cocinan bien. Si bailan, bailan bueno. Manito, tiene que dar 100% de sí porque ya su físico no puede. Es que matito, locrio, hacen la fea. Sí. Ya bloqueen, locrio. Y le meten unos, ya tú sabes, aguacate y totones. Pero para cerrar este video, aguacate y totones. Y ensalada mita. Ensalada mita. Roca tiene un cuento bacano que tiene, homosexual, siempre, como los temas de... Escúchame, porque imagínense. Arranquemos con el cuento, sí, como es habitual. Con la bendición de papá Dios. Que mira... Con el tinamen. Pero que ustedes están curando con la gorra de roca. Tinamen, tinamen. 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 Pero hubo una persona que preguntó, hay un par de gente que en el video que yo subí en Tinamen. Una vez en mi casa bajó un primo mío de visita de la capital. Es que un bacano el chamaquito. ¿Tú el que viene de la capital es un bacano? Sí, esto es un campo, esto es una mierda y ahí viene con un código diferente de para allá. Que lo está, Menoy. Bacalao. Sí, ese salió el bacalao. Bacalao. Salao, cuida la mamá que me la robo. Guau. Sí, sí, eso es un tigeraje de pinga, dice, aquí. Salao, mira. ¿Qué pasa? Que el salao le gustaba pila, bebé, y ruletea, tú sabes. Lo que está bien, lo que está bien, lo que está bien. Lo que está bien, lo que está bien. Lo que está bien, lo que está bien. Sí, sí, le quemaba la patica al diablo. Pues resulta que ayer en la casa de la tía mía se ha puesto el loco rulaje una noche. Estamos con nosotros encendidos en una azotea mirando para abajo. Son las 1 de la mañana. Ya yo veo que ahí está boceando la tuve, ¿qué pasa? Güey, cuídala, mamá. Que me la robo, güey. En una pasan dos mujeres. Ajá. Pasan dos mujeres. Moderna, moderna. No, dos mujerones. Sí. Ya tú sabes. Dos mujerones y le voy a decir, guau, den pa' acá, Chanti. Las tipas, boom, abren su puerta y suben. Cuando suben allá, yo veo que entra una mujer. Una frente como aquí. Yo digo, diablo, yo voy a coger la otra. Cuando entra la otra, esto es pa' allá arriba y tiene un galillo. Seis, cuatro. Hola, ¿cómo estás? Esa es la tipa. Esa es una de la tipa. Le tipe. Ese es le tipe. ¿Cómo estás, ruleta? Yo lo estoy viendo como que estás relajando. ¿A mí es una cura? Claro, claro. ¿Cómo que estás, güey? Menor diablo, tú te ves bien en verdad, ¿oíste? Mira, yo te llevo pa' allá. Ay, yo te llevo pa' allá, perrera, ¿sabes? Mira. Pues, manito, los tipos me han perdido. Los tipos. Claro. Me han perdido y me dejan con la frentúa. Y yo estoy mirando la frentúa. ¿Con Juan Carlos? Ya tú sabes, Juan Carlos. Yo te llevo pa' allá arriba. Pero, ¿cómo es? Ah, ok, ok. Es chuleando. Es chuleando con el travesti. No, como tú me lo pintaste. Y, hija, lo estás chupando. Mamó. Mamó. Lo vemos así. Yo me empiezo a curar con él, pero pasa ese día normal. Pero pasa la manguera. ¿Cómo decía Rosa? Pasa la manguera, primo. Yo soy tu primo. Al otro día yo voy pa' allá, Johnny, otra vez. El loco ya tiene una relación estable con su maricón. No, porque la familia de este es rápida. Con eso. Eso es cargable. Ya dije que este es estable con su maricón. Te descuidiste otro hoyo. Te descuidiste otro hoyo ahí. Ya tú sabes. Pues, yo voy el pájaro allá y de todo, otra vez. Pero resulta que cuando yo bajo. No lo encuentro chuleando. ¿Qué tú lo encuentras haciendo? Friiiiiaaaaaa. ¿Qué tipo de tu primo? El bacalao. El bacalao. El bacalao. A Juanca. Ajá. Ahí te hablo. Ay, no. A Juanca no, espérate, espérate. A Juanca. A Juanca. A Juanca. Ahí yo no aguanté. Ahí yo no aguanté. Yo subiendo de la familia. Dile a ver. Mira, yo estoy. Estoy en esta maricón. Juntro, ¿ves? Sí, te lo tiró. Te lo tiró. Es que esa es la especialidad de Roca. Mira, ahora yo digo. Que es hablador. Tiene que tener buena memoria. Y sabe de cómo hace la cosa. ¿Tú te recuerdas de este tigre? Y pana de Kendry. Que decía que rompía pila de culo. Sí. Y una vez nosotros vamos quitados de bulla. Y nos metemos por ahí mi carro. Uy, los hallamos ahí así. Con dos maricón. Porque te dice Kendry. Te recuerda. Dice Kendry. Devuélvete, devuélvete. Y cuando nos lo devolvimos. Es loco. Le paiqueamos el carro frente a frente. Le va a Kendry los cristales. Esos son los culos que tú rompas. Sí. No, pero eso fue. Él nunca especificó. Él dijo culo y le creímos. Sí, porque son culos. Eran culos. Él nunca falló su palabra. Porque él dijo. Yo rompo pila de culo. Estás rompiendo pila de culo. Tienen que aprender de mí. Porque yo soy un... Pero lo que pasa es con ese tipo. Ese tipo es del barrio, Saúl. De la San Francisco. Tú sabes que ahí hay una comunidad que está ligada entre barrio y gente de un ching más fina. Que de nosotros era de los más finos. Pero con una olla del diablo. Nosotros éramos los finos. Ya tú sabes los altagados. Los clases medias. Tú sabes que era donde nosotros que seguimos. Y que se puede hacer tal cosa. Vamos a hablar con la abogada. Y que mami. Entonces. Ese tipo era como el modelo a seguir de nosotros. Fuerte. Ya no tenía ni cabello. Caibo. Como Toretto. Sí, sí. Tú veías a Toretto y lo veías y decías. ¡Wow, Toretto! ¡Diablo! Una inspiración. Es que ustedes son unos muchachos del diablo. Tienen que aprender de mí. Yo lo que paro es rompiendo pila de culo. Pila de culo. Sí. Entonces vamos pasando por el mercado. El mercado de Saúl de San Francisco de Macri. Se caracteriza por el de día. La mayor productora de venta de alimentos frescos. Y de noche de berenjenas. Y de noche de berenjenas. Te sacan la leche. Son unos cueros que se ven. Cuando de noche tú sabes que es un hombre. Ya tú sabes qué calidad de mami. De noche. Ellos saben que son mujeres. Hombre. Sí. De noche se ven que son hombres. Es que tienen unos galillos. Es que son unos galillos. Es que son unos pájaros flacos. Tienen unos galillos así. Psicópatas, psicópatas. Dos deos para afuera. Entonces. Vamos cruzando por ahí en el carro. Y es una calva. Ay, yo nunca me desaqué galillos. No hay forma de. Una calva distinguible. Es demasiado obvio. Dime la vería en su casa. Claro. Una calva que brilla así. En un callejoncito de esos, Saúl. Que tú sabes que eso es de mala muerte. Por ahí se tiran cosas que tú no vas a poner el culo tuyo. El culo tuyo tú no lo vas a poner ahí en el suelo donde él lo tenía. Y él estaba así. Era ver. Abrazado ahí. Con dos de gracia de esas. En la esquina de un pueblo. En la esquina de un pueblo. Sí, ajá. Y cuando frenamos ahí. El ejemplo es de ahí con dos de gracia de esas. Sí. Ya tú sabes. No es rompe a culo. Pero que eso era en el barrio. Según él. Que nosotros tuvimos que. Rompe a culo. Es rompe culo a diario. Ajá. Entonces. Cuando pasamos por ahí. Ese. El huanca. Ya tú sabes. Hola Miguel. Y yo. Vale. Pero ese es lo que te rompe mi padrón. Y el tipo. Oye. Él no. No sabía dónde meter la cara. Hizo un. Y nosotros seguimos para abajo. Pero él nos dijo mentiras. No. Durábamos como una semana. Sí. Pero él nos dijo mentiras. Está rompiendo. Mira. La primera vez que yo fui a PESA, Ibania. Fue el violón de usted. Yo viví en Nueva York. No hablo de rápido. No hablo de rápido. No hablo de rápido. No hablo de rápido. A ver. O sea no hacé. Ya que está hablando de esto. Yo viví en Nueva York. Duré tres años viviendo en Nueva York. Pero me he mudado por PESA, Ibania. La primera vez que voy a PESA, Ibania. Salgo con unos amigos. Que ellos son bonitillos. Tú sabes. Que eligen. Ellos eligen. Ok. No que eligen a ellos. Ellos eligen. Pero mi fea cara. Mi hermosa cara. Tú sabes que uno tiene que estar. Buscando. Sí. Lo que ellos dejen. Bienvenidos. Llego una que cojo para el baño. Y voy a trompeza con esta baña. Y yo como que. Disculpa. Digo. Está bien. Cuando yo salgo del baño. Me mira bonito. Eso es lo mío. Yo no voy a averiguar. No. Yo no voy a salir de acá a buscar. Yo voy a conocer que me hablo bonito. Ya tú contratas lo tuyo. Yo fui como siete o ocho veces al baño. Damos a pavela. Y miro y voy y voy. En una. Como los panas míos están para allá. No me están viendo bien. Sí. Mirad bien a ella. No. Ni yo de allá donde estoy. Tampoco lo estoy viendo a ella. Lo que hago. Que en una. En vez de ir para el baño. La jalo baila bachata. Yo soy duro bailando bachata. La jalo a ella. Baila muy bachatica. Cuando estoy bailando bachata. Y la gente está teniendo la bachata. Vengo con la amiga de ella. Se está riendo. Sí. Ahí hay dos. Pero que ella está disfrazada. Una vaina trambótica. Que está. La ñata. La ñata. Se besa así. Oye. La ñata. La ñata. La ñata. La ñata. Una chancleta. El dios. Es una vaina. Una vaina. Un pussy. No tenia los pies grandes. Es juaca. Tenia como un chalequito. Ajá. Y como que se le veía el pechito. Ay. Ay. Te pones que rápido. Yo me emocioné. Claro. Y un pelo que eso. Es un pechito. Agarré. Baila mi bachata con mi tipa. Baila con mi bachata. Y pegadito y esto. Y la mano. Pero yo veo así que me apretó. Algunas me apretó la mano. So callos. Y yo veo como que espera. Tienes la construcción. Sí. La construcción de esta tipa. Mami tú te hermano. Yo veo la misma raya que tiene uno en la mano. Que me la agarra así mismo. Y todas las vainas. Para nada. Terminé la mano. Es que es que los hombres la van. Cuando yo estoy dando el último sondeo de la bachata. Miro para donde la amiga de ella. Y están muertos las risas. Sí. Tienes que pisar donde la boca. La última vuelta que yo doy de la bachata. ¿Tú sabes? Ajá. Doy un sondeo para donde la amiga. Ajá. Y están muertos las risas la amiga. Coño. Caen los mangos. Nunca los caen. No amanecían ellos. Tal y caen los mangos. ¿Tú sabes? Voy la... Caballerísticamente. Muchachos están buenos. Caballerísticamente. Voy la entrego. Digo que voy la entrego. Sí que... La cuide. Tenga en su flor. Toma. Y cojo para el baño. Salgo del baño. Todavía se está riendo. Y yo veo que le he estado pagando. Mira, ¿a quién le viene? Sí. Digo, yo me estoy limpiando. Sí, sí. Yo estoy coronado. Eso es mío. Sí. Nadie me lo pongo en la mano. Eso es mío. Claro. Con eso voy yo. Y me dice el tipo... Si no hubiera sido un maricón hasta yo le doy. Diablo. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú no estás viendo esa vaina? Mira el culo de esa vaina. Digo, sí, está dura la tipa. Es un maricón loco. Es un maricón. Digo, esa... El pelecito es un muestecito. Sí, es un maricón. Jairo. Jairo se llama a él. Jairo. ¿Qué número para atrás? Ay, de 10. ¿Te lo llamó? Sí. Jairo se llama a él y otro va a estar con él. Sí. Jairo. Pero pasa el diablo, sí. Pase, pase por el... Por el cono, pase así. Ya nos vamos. Sí, vámonos. Tiene que decir historia completa. Dígalo chuliati. Sentíte la onda de... No, no. Oye, si me dan dos segundos más. ¿Yo lo cojo? Sí, me como un maricón. No problema de nada. Es literal eso mío. Mira, quiero dejar claro. Esto hace como 15 años atrás. Una vez estoy yo tocando y me llevo una tipa. Y cuando la tengo en mi casa y chuliando, y la estoy chuliando full, le metí la mano, tú sabes, para abajo a que te le vi ese millón. Y le voy a ir a mano. Y le voy a ir a mano. Esta semilla está como la... Y ella, no, que... Está la... La semilla está borracho. Para atrás. No, yo la chulié, le metí la mano. Tú sabes, uno le mete la mano, para que vaya a ver si está lubricando. Sí, sí. No veo yo ese millón. Pero, pero, la semilla está gris. Y mi semilla está borracho. Y mira, ve que hay un hombre lengua fina. Pasa, pues, mujer, eso tú lo chulié en una discoteca y crees que una mujer de cada hombre lengua fina... Real, ellos hay, ¿verdad? Hay su, su... Su traverti. ¿Cómo te llegué? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llegué? ¿Cómo te llegué? No llegué, no llegué, no llegué, no llegué. No, esta la tenía fue. No, verdad. Dame dos segundos. ¿Mi vendado dos segundos más? Si la baché, tú me estuviste antes avisando. Habla con loco, que la otra tiene... Tú ves. Yo todavía estoy antes viando. Oye, lengua que está todo el mundo ahí. Para hacer este video, quiero decirle a los tigres míos que me preguntan que donde yo mango estos suetes. Los mangamos en... Aquí en San Francisco de Macoré. El mejor a nivel de pinta. De pinta y todo. El adiviniento. De crema. Estamos vendiendo esta gorra de papá Dios. Tiene también. La gorra amén, lo que le encabado. La gorra amén. La gorra amén. La gorra amén. Gracias, papá Dios. Hola, Juan. Sí. Eso es la gorra amén, pero nosotros se llaman papá Dios. Oye. Y la cuenta que está la quita. Pasa, déjame ver. Ese es Hugo Mou, no. Nosotros no pedimos Hugo Mou. Sí, se ve en discusión. Y eso es la búsqueda de la pecera. Y el mozo con criminal. Hermano, esto no es la mar. Tú tienes un estrellón con tú y la maldita vaina. La bomba del diablo. A ti y al narcotráfico. Más bacano que tú, yo creo que, bueno, tú y el doctor creo que van en parte. Lo único que el doctor te lleva un chinchín más de dinero. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque el vehículo tuyo, ese motor está bonito. Sí. La treta joven que tiene el doctor. Esa es la única diferencia. Ahora, yo le debo poco, te voy a pedir dos mil. Porque tú vas a mandar este video, te di dos mil. Yo le digo que te debo son nueve mil pesos. Eso no corre. Eso no corre. Eso se te paga antes de mayo. Ahora, yo quiero saber, usted le está hablando a la cámara, porque en la cambereta. Ay. Experiencia de tiroteo en barrio con la salsa. Capotillo. Nosotros estamos, esto es una vez en Capotillo. Y yo he ido, hombre, en una calle de torpedo, y él está fumando, es un barbado. Aguántate, mamá. Te devuelvo ahora. Hizo así con dos dedos y tiro la colilla que ya rebotó y no va a ir. Cayó el loco este. ¡Para! ¡Para! Este tipo mordió ese hermano. Y yo con 100 pesos le digo, cóbrate y dame dos nacionales. ¿Y él qué? No, faltan. Digo, ¿me faltan qué? Mil euros. Sí, mil euros. ¿Y cuál va a ser? No, mil euros fue el que los puso. Fue 20 dólares. Pero mil euros es que se llame el que lo mandó. Y yo me puse contento, me dijo, ¿mil euros? Y yo le dije, ay, me voy a mandar mil euros. Y yo le dije, loco, me mandó 20 dólares. No, mil euros fue el que yo mandé. Fue el que yo mandé. Mil euros fue el que lo va a llevar. Y lo puso con Ramírez, con E, si es con Z. Y la tipa dije, ¿se no es usted? Y yo la miré a ella y le dije, ajá. Entonces, todo nuestro.